Ah, hay tiktok de la Los Ángeles. Yo pensando... ¿Y qué pasó? ¿Qué rayos está pasando, eh? Esa mierda la vienen a recoger en helicóptero, huevo. ¿Cómo hago, ah? Yo también quiero. Yo también quiero. ¿Cómo...? ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo hace? Yo también quiero, yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer? No, por favor. 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 El bajo no más. Pero no le diga, no le diga. Ay, cuenta el chiste, ¿no? Porque si lo cuento... Toma, a ver.